Recibamos ahora a MENI. Primero que nada, paisano Tony Meléndez, soy de Chihuahua. ¿De qué parte? Orgullosamente de Capital. ¿De qué barrio? La colonia Lins. Mi barrio es la Concordia, es una colonia popular de la capital de Chihuahua. Maestro, ¿se puede ir a tomar un cafecito con él y platican de allá del barrio? Bueno, tengo 37 años y ya tengo casado 10, pero con mi esposa tengo 13. Y tengo la joya y la maravilla de tener a dos preciosuras de hijos. Son la luz y son mi motor y son mi guía. ¿Está alguien de tu familia viéndote? No, porque cuando están me pongo muy nervioso. ¿Qué les dices mejor? No les dijiste, te pego. No, no, me da mucho nervio. He hecho mucho teatro musical desde que básicamente tengo 5 años, desde que tengo conciencia. Bueno, para mí estar en Tengo Talento, Mucho Talento es por fin la oportunidad de realizarme al 100% como cantante, un sueño que he tenido desde siempre. Me estoy contigo toda la vida, hasta que mueras, y un poco más. Yo me estaría ahí toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Y yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado. Porque en mi vida yo estoy de ti, enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad. Si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Y tan solo bésame y sabrás, y que como un loco estoy de ti, enamorado. Ay, pues, ¿qué les pasa en Chihuahua, maestro, esas voces, la moneda? El más fregado soy yo. Dice el maestro que una canción es una telenovela. Yo me metí en tu telenovela, o sea, de principio a fin. Cuando una canción es buena y cuenta una historia bonita, es fácil cantarla. Para un cantar es como un actor cuando tiene un buen guión. Es fácil de hacer. Sabes batizar muy bien, la afinación correcta. Entonces, felicidades, felicidades, Paisano. No, hombre, Paisano. Felicidades. Felicidades, mi amor, triunfaste. No todos triunfan en su presentación solos. Ha estado muy difícil esta temporada cuando ya vienen a presentarse solos antes de su dueto. Y aquí mi rey lo hizo muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!